Este fin de semana ha tocado el circuito de Hungría en el circuito de Budapest, circuito muy revirado pero que siempre produce carreras divertidas y con un asfalto nuevo este año. Vamos a ver. Línea de meta del circuito de Hungría en la ciudad de Budapest, una ciudad que nos encanta a los pilotos, un gran pequeño mundo divertido donde hay siempre mucha afición. Primera curva de 300 a segunda, una curva bastante cerrada y en las salidas siempre es complicado. Aceleramos otra recta de DLS para llegar a una curva en tercera, en bajada, siempre el coche suena supilar muchísimo, se sacrifica para llegar a una curva derecha y que se haría la zona de aceleración. Una mini recta para llegar a una curva entre cuarta y quinta, depende de la situación, completamente ciega para otra curva de media velocidad. Suele estar muy bacheada, aunque este año en asfalto nuevo habrá que ver cómo se comporta el coche ahí. Una chica muy lenta que nos da paso a una chica mucho más rápida, en tercera sería. Y luego de esta chica en brafia nos vamos a otra, todavía más rápida, en cuarta a quinta. Esta es el Ramperín, muy divertida en clasificación. Una recta pequeñita para llegar a una curva en la que hay que escuchar los pianos. Como veis es un centímetro muy virado, que no da margen de error. Una curva muy lenta en segunda, ya estamos llegando a la parte general del circuito, un sector que tuvo muy complicado. Esta hay que sacrificar, ir a tocar el equipo tarde y acelerar para la recta de meta donde se hable de ver si es la única oportunidad de adelantar.